La palabra cultura es en el que trabaja desde hace muchos años con muchísimo acierto este intelectual de la cocina de quienes les hablo. Lo suyo es más que un fenómeno culinario, es un fenómeno cultural. Él sabe que su trabajo tiene que ver con la emoción, pero tiene que ver con muchísimas más cosas. Y además intenta demostrarlo con todo su equipo, al que siempre recuerda cada vez que interviene el público de ese trabajo que hace, lo tienen clarísimo. Además, el premio es al mejor chef. Lo va a entregar Reyes López, directora funda del Grupo Burmés, como digo, y lo va a recibir Andoni Luis Adurich, del restaurante Uruguay. Gracias. 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 Gracias.